Gracias, buenas tardes. Les contamos que este operativo lo llevaron a cabo las autoridades de Policía Ambiental en compañía de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Precisamente, Saúl Ardí, la Intendente de la Policía Ambiental, nos va a entregar detalles de qué fue lo que hallaron allí en ese operativo que se realizó la noche anterior. Se fueron encontradas en flagrancia dos personas, las cuales se encontraban utilizando tramayo tipo de lisado. Es de entender que esta es un arte ilegal, está contemplada en la Ley 13.1990, el Estatuto General de Pesca y el Código Penal Colombiano, el artículo 335, que habla de la ilícita actividad de pesca. ¿Qué fue lo que se incautó como tal, Intendente? Le fueron incautadas alrededor de 12.000 metros de tramayo, 12 kilos de bocachico, las dos canoas y los elementos con los cuales se encontraban pescando en el momento. ¿Quiénes son las personas capturadas? Hablamos de dos en este operativo. Dos ciudadanos que se encontraban realizando la actividad. Es de resaltar que, gracias a la denuncia de la comunidad y personas que sienten el compromiso por el cuidado del medio ambiente, informan a la línea de protección ambiental y se realiza la actividad para dar con la captura de estos ciudadanos. Gracias, Intendente Saúl Ardila. Cabe destacar que las personas que quieran denunciar este tipo de delitos pueden hacerlo a través de la línea 123 de la Policía Nacional o dirigirse a las instalaciones de la UNAP o la CAS. Cabe recordar también que en lo corrido de este año 2018 se han capturado 13 personas por el delito de actividades ilícitas de pesca. Esta es una información que generamos desde el comando del Departamento de Policía, Magdalena Medio. Para Enlace Noticias, buenas tardes.